Este tema, Antología de Luz, es el nombre de una exposición fotográfica que llevan a cabo los estudiantes de Mentec y la Universidad Regional, esto en el Centro Comercial Gran Vía Roosevelt. Es una exposición donde se está dando a conocer el trabajo periodístico de nuestros estudiantes del técnico en periodismo del primero y segundo año. Los representantes de Gran Vía nos dieron el espacio para que se pudiera llevar a cabo este evento tan significativo para Mentec, para la Universidad Regional. Agradecemos a ustedes la cobertura, esta exposición pueden visitarla a partir de hoy y durante el fin de semana, sábado y domingo, durante todo el día aquí en el Centro Comercial Gran Vía Roosevelt. El nombre no pudo quedar mejor puesto que Antología, porque entendemos Antología es una colección de muchas obras de arte y luz, porque la fotografía es luz. Entonces tratamos de hacer esa palabra compuesta para mostrar obras de arte de diverso tipo a través de la luz. Cuéntanos acerca de esas técnicas que han aprendido los estudiantes de Mentec en estos dos cursos, Fotografía 1 y 2, para que ellos puedan hoy por hoy entregar un producto de calidad como el que estamos. Claro, todos los alumnos empiezan a hacer fotos conceptuales y poco a poco se va abriendo el espacio hasta que logren tomar fotografías periodísticas, que es la base de su carrera, porque ellos son estudiantes de periodismo, entonces se les enseña fotografía, pero no solo a tomar la foto ya, sino que a contar historias. Entonces, la variedad que vemos acá es porque cada quien cuenta una historia desde su perspectiva. Ese es el enfoque que tiene la clase Foto 1 y Foto 2, y claro, la base, pues está la base técnica para poderla tomar. Sin embargo, en lo que a mí concierne, me gusta más interesarme por la parte metódica, para que ellos tengan un concepto y que cada quien, pues, plasme su alma en cada fotografía. Los estudiantes de periodismo se mostraron satisfechos con la exposición de su trabajo y con las destrezas aprendidas en los cursos de fotografía. Además, algunas estudiantes deleitaron a los presentes con expresiones artísticas como el canto, el baile flamenco y el cello. Yo cuando tenía siete años empecé a tocar el cello. Duré ocho años en los estudios de la Muni, de parte del núcleo de la Zona 21. Posteriormente, con todo lo de la pandemia, yo ya no pude seguir y hasta esta ocasión he retomado el cello para ustedes en una pequeña presentación. Pues, a lo largo de esta carrera he visto que todos los elementos que tenemos nosotros los podemos proyectar a través de muchas cosas, arte en diferentes maneras. Realmente no tiene que ser específicamente solo en la fotografía, solo en la redacción, sino que en esta carrera de periodismo ya he aprendido que mi corazón y mis sentimientos lo puedo plasmar a través de todas las cosas que yo hago. El licenciado nos enseñó a no solamente mostrar una imagen, debemos contar una historia a través de esa imagen. Y pues, el canto desde siempre me ha gustado y pues es una expresión de sentimientos, al igual que las fotos. Los invitamos a que vengan aquí, ya que esta exposición va a estar todo el fin de semana y ustedes puedan venir a apreciarla. La verdad se me hace súper increíble que nos den un espacio más siendo estudiantes de primer año. Yo considero que no a todos los que estudian periodismo se les da un espacio así y realmente estoy muy agradecida con la universidad y el licenciado, ¿verdad? Y respecto al flamenco es algo que descubrí hasta este año y es sin duda alguna un baile muy bonito que requiere de su técnica. Y realmente me sentí muy feliz demostrando todo ese arte el día de hoy, el baile y las fotografías. Para finalizar, en el trabajo que tú presentas, propiamente en la fotografía que tú presentas, ¿en qué te inspiraste? ¿Cómo surgió la idea de poder fotografiar lo que tú plasmaste? Pues en la primera fotografía que yo tengo expuesta, ¿verdad? Es sobre mi hermana, me fui en el lado creativo. Quise realizar un reflejo de ella, demostrando su inocencia, su belleza, como siendo una niña, ¿verdad? Y ya en la segunda foto es más que todo del día a día, ¿verdad? Es una foto del Palacio Nacional, ¿verdad? Y me pareció un escenario muy bonito, es un atardecer con la bandera. Para mí simboliza mucho la libertad, ¿verdad? Que tenemos de país. ¡Gracias!